¿Te conozco? Sí, sí, son tú, pero de otra dimensión Sí, eso explica que seas tan guapo Igualmente, amigo Igual, instantámente Pone tal es más bien que Las máquinas llegan pronto al poder Todo este tiempo sin ti Y con temores sin ti Pero ahora las máquinas es tenedoras es un hecho Y ahora veo ante mí Alguien con quien coincidir Un buen amigo a mí lo encontré Y soy yo Es él Mejor que encontré Y soy yo ¡Nada! ¡Nada! No hablaba sonrisa Hace un rancito ¡Ah, sí! ¡No! Yo digo ¡Lorenzo! Él es mí Ya no sé todo de ti Lo sabes todo de ti Y ahora veo ante mí Alguien con quien coincidir Un buen amigo a mí lo encontré Y soy yo Es él Mejor que encontré Y soy yo Y hoy que te encontré Podemos ser un cuento Así es ¡Toma el malo! ¡Dame lo que es mí! Para ti lo pierde ¿Qué? ¿Eso? Digo ¿Vamos a hacer un programa juntos? Ah, no Solo creo que soy yo Papa, ¿podría ser? ¿Por qué no? Ah, no nos parecemos tanto Ese puede ser nuestro lema. ¿Tú eres el cuñón? ¿Eh?